El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil organiza un curso instructivo para los más pequeños durante la etapa de dotaciones en la que estamos. Así es, se busca que los menores conozcan cómo actuar ante una emergencia. Bomberos Extreme es uno de los cursos que se ofrece en esta temporada de vacaciones para los más pequeños del hogar. Es a partir de los 8 años hasta los 14 años. Esa es la edad adecuada en la que ellos entienden las técnicas y riesgos que tienen que conocer para hacer el debido uso de equipos. Aquí los infantes aprenden técnicas básicas de supervivencia. En el curso aprenden a usar extintores, el uso de mangueras en caso de incendios, el uso de equipos de respiración autónomos, el uso de herramientas y accesorios como escaleras, herramientas de rescate, de estricación y también los ejercicios tácticos que ellos utilizan para salir y evacuar en el caso de haber una emergencia. Esta modalidad se ha realizado desde hace algunos años con éxito. A partir del 2012 tenemos el desarrollo del curso nivel Extreme y 2010 lo que es Bomberos Junior. Los requisitos que se necesitan para ser parte de él son mínimos. Al momento de la inscripción solicitamos una copia de cédula tanto del menor como copia de cédula del representante legal. En este caso puede ser la mamá o el papá. El objetivo al finalizar el proceso es que los chicos estén más prevenidos y sepan cómo actuar ante una situación de riesgo. Con estos cursos en lo que nos enfocamos principalmente es fomentar en ellos cultura de prevención. Ellos no salen de aquí siendo bomberos. Nosotros les enseñamos consejos, tips, prevención, tal vez en algún momento que ellos puedan usar un extintor. Informó Mari Carmen Falconi.